Vamos a hablar de lo que son los puertorriqueñismos. Mmm, puertorriqueñismos. ¡Y se tome! Esas son palabras propias de nuestra habla puertorriqueña. Palabras y expresiones únicamente puertorriqueñas. Yo le tengo una. Esto es un bollete. Ah, esa es una. ¿Cuál tú me tienes, Mikey? Hamaca. Pero vamos a hablar hoy. Te voy a mencionar, voy a estar mencionando varias palabritas y ustedes me dicen todas aquellas que conocen. Vamos a ver. Mikey, ¿tú sabes dónde queda el jurutumbo? El jurutumbo. Hay un barrio en Carolina que se llama así, que vive Huizotchi, Vivelli y Rankinston, el jurutumbo. Pero esa es una expresión que nosotros usamos para referirnos a ti. Ay, ca. Jurutungo viejo. Ya le añade otro adjetivo viejo, sí. Es un lugar bien lejano. Cuando te mandan para el jurutungo, cuando tú dices, chacho, fui para allá. Eso queda en el jurutungo. Profe, yo siempre, yo siempre, yo me crié en campo, y en la escuela cuando decían, Michael, ¿de dónde tú eres? Y siempre decían, un compañero del jurutungo. Yo vivía bien lejano. Así que ya tú eres. Es un lugar lejano, ¿verdad, profe? Sí, un lugar lejano. Rubi, ¿a ti te gusta andar con muchos motetes? La reina de los motetes. Lo sabe usted, que siempre ves. Con lo que cargo, muchachos. Todo un tipo de hombre. Motetes, sí. Muchos paquetes, un culto de cartera. Cuando uno anda bien cargado, eso le llaman, mira, motete. Anda con muchos motetes. Panas. ¿A panas? Yo no creo en el socio. Ni panas. Panas son las que me... Lindas, lindas, lindas. A eso tú te refieres, hermano. Pero yo me refiero a los amigos. A los amigos. A los amigos. A eso mismo se refiere ya aquí. A los amigos, a los amigos. En la primera barra se refiere a los amigos, después se refiere a otros panas. Sí, pues. Me confundí, me confundí. Y cuando hacemos esta expresión, porque eso casi es un sonido. No, sí, claro. No, sí, 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 claro. Eso viene de embuste. No te creo. Estoy dudoso. Tiene muchas connotaciones. Desde esas que estás mencionando, ¿cuál más? Tiene que ver la entonación, porque si lo haces así como que... Ajá, la entonación. Sí, como si puede ser afirmativo, como que... Como que, a veces uno está así, escuché, de ironía también puede ser. De dudas. O sea que es una expresión bien nuestra, bien nuestra, y que la usamos en muchas circunstancias. Y en efecto, la connotación y el lenguaje corporal le añade mucho, ¿verdad? Mucho significado a ese. Yo lo uso mucho, dicho sea de paso. Yo también. Acicalao. Estamos más quitados y bien acicalao. Acicalao. De verdad, deja ver. Acicalao, está acicalao. Brodo, esa es la mismísima, Rebeca, Tiago, la que dice eso. Sí, porque es que esa es la misma. La cosa con mucho estilo arriba. Ay. Eso es acicalao, sí, ¿verdad? También puestecito, bien arreglado. Y adobado. Cuando Rubí llega al gimnasio, tiene que estar a la emisora. Sí. 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 Como decimos también, otra expresión, empapado de sudor, sudando la gota gorda, todas ellas caen también. Está Lulú, está Lulú, es intensa. Y a Jorao, siempre andamos a Jorao. A Jorao. Rubí Morales. En todo su aprendizaje. Con muchas cosas pendientes o haciendo 20 cosas a la vez. O sea, usted vino hoy a describir en todos los términos que está dando a Rubí. A Rubí nada más. En todos no, en todos. A Jorao, traqueteo. Oh, no. A Jorao. Sopla, sopla, sopla. Ah. Mira, Maite, estás al garete. Al garete, al garete es una también, ¿verdad? Sí, al garete, a lo loco, a lo loco. ¿Cómo le digan trapo a las arias? Y quitao. Quitao. Uno dice eso es un quitao. Ah, porque eso es fácil. No, se refiere a como que fácil, sencillo. Fácil, pero también... Pero si dices esta quitao, es como que se rindió, renunció. Exactamente, fíjate que el significado original era para decir cuando algo era bien fácil, pero también ya, ¿verdad?, con el tiempo, los hablantes le han dado otro significado que es a que tú te refieres, que hasta para anuncios comerciales lo han usado. Es verdad. Una persona que se rindió, que no siguió para adelante. Oye, pero que todas estas palabras son de aquí, de perra. Sí, mira, si existe un diccionario lexicográfico de Puerto Rico que tiene sobre 19.000 palabras únicas nuestras, o sea, nosotros tenemos otro español prácticamente. Guau, yo lo entiendo. Sí, maravillosos somos, Puerto Rocky. Muy ingenioso, muy ingenioso. Ingenioso, esa madrota veta. Atómico, ¿hay alguien aquí que sea atómico? Lulu. Ah, sí, atómica en todo caso. Exacto. ¿Para qué usamos esa palabra para que describamos? Yo la uso para hormiguita atómica. Ajá, hay que ver la hormiguita atómica así. Sí, yo siempre la utilizo para describirme en la cama. Ay, por favor. ¿Por qué? No sé si quiero que me expliques, pero no es el significado que yo conozco. Yo soy un hombre atómico. Felicidades. Bueno, yo la conozco para describir a un borracho. ¿Atómico? Sí. ¿Cómo así? ¿Atómico? ¿Cómo es la definición? Sí. ¿Borrachón? De verdad, ¿atómico o borrachón? Sí. ¿Pero es PR, profe? Sí, pues claro que sí. ¿Atómico? Yo ya no es tan, tan usual. No, yo ya no es el término que yo conozco. Bueno, claro que sí. Eso es insubordinación, porque la profe acaba de decir que sí. Yo pienso que por primera vez en lo que llevamos de clase con la profesora, la profesora falló. Ah, no, 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 no. A lo mejor tú le tienes otro significado. ¿Cuál es? Póngale cero, profe. ¿Y dónde dicen atómico o borracho? ¿Será jayuya allá arriba? Ay. ¿Hay jayuya en el otro lugar? ¿Será allá arriba en el jurutungo? También. También en el jurutungo. Pero sí, fíjate, hay muchas palabras para describir a los borrachones. Y una de ellas es atómico. Quizás ya no es tan frecuente en esta generación. Pero sí es una palabra bien puertorriqueña. Sí. ¿Al colatrónico? ¿No está preparado para la pena? ¿Y pavilla? ¿Tú tienes pavilla? Seguro que sí. Ahí está la pregunta. Eso es el valor. Lo dejamos en la gaveta. Eso es el valor. Valiente, ¿verdad? Coraje para hacer las cosas. ¡Spartan! ¡Vavilla! Ay, la macacoa. Te cayó la macacoa. Ajá. El cansancio. ¿Y no sabes lo que es la macacoa? La macacoa es como el salazón. Exacto, la mala suerte. La mala suerte, el salazón. Cuando esa expresión bien puertorriqueña, le cayó la macacoa. Sí, a la otra. Es una amiga que le ha caído mala suerte. Sí, es como, a veces me pasa cuando yo salgo de aquí al show radial y vamos a hacer otra actividad extracurricular y Rubí tiene que hacerlo también. O sea, yo otra vez. ¿De qué habla? Con la macacoa. ¿Cómo que yo tengo que hacer qué? Sí, que vamos con una actividad fuera de la emisora y hay otra actividad. O sea, ya no estamos en la emisora, pero hay una que cubría algún evento y otra vez con Rubí. Estoy en la macacoa. Mira, así es irreal lo que dice Mikey, que cuando yo estoy es porque él mismo me invita. No me invita la macacoa. No me invita la macacoa. A él le gusta la bayoya, ¿verdad? A él le gusta. Le gusta la bayoya. La bayoya es como el pari. El vací. El vací. El vací. No, esa es la bayoya. ¿Y la catimba? ¿Te han dado alguna catimba? Esa terminó, la definición sería Georgie Navarro, ¿verdad? De eso vamos a hablar ahorita. Pero dime, Mike, ¿alguna vez te han dado una catimba? No. Nunca, nunca. No, de verdad, yo nunca. De verdad, ¿nunca te han dado una catimba? ¿No peleaste en la escuela? Peleé, pero no me dieron una catimba. O sea, se dieron de parte y parte. Yo creo que lo que no gané era empate. Ah, muy bien. ¿Y el chanchullero? ¿Era chanchullero? No, nunca he sido chanchullero. Chanchullero, ¿qué chanchullero? El truquero. El truquero, el tramposo. Y el que está juqueado. El que está visto a algo. Se quedó juqueado, exacto. Se quedó ahí, viciado con algo. Exacto, con algo. Y la chapucería. Ay, qué mal me caen las chapucerías. Las porquerías. Cuando hacen los trabajos ahí, malos, 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 malos. Es una chapucería. Chapucera. Y los chichos. Los chichitos, los chichitos. Ya te zambié esa palabra en nuestra, los chichos. Para hablar, ¿verdad? De los rollitos de grasa, la pancita, un chicho. Y en ñemao. ¿Qué? ¿En ñemao? En ñemao. Profe, es una mala palabra. No está rosa lo que usted. No está rosa lo que un títer. A lo mejor, ahora tiene otra definición que yo no conozco. Profe, eso viene de ñemao. ¿Cuál es la que usted conoce? Es un flojo de ñemao. Sí, pero eso viene de ñemao, Profe. No, no, no. Sí. Sí. Bueno, ¿qué? En el campo se le dice ñemao. O sea, la que viene de la ñemaoooo. Lo que viene de la ñemaoooo. Sí, sí. Fíjate que... ¡Ay, padre! Te soltaron las brujas. De todas las palabras que nosotros tenemos, hay muchísimas palabras que todavía se utilizan y otras que acabo de darme cuenta que también han ido adquiriendo nuevos significados. Yo quería un insecto de que nadie nadie... Fíjate que interesante. Según hay unas palabras que van cayendo en desuso y eventualmente desaparecen, hay otras que empiezan a adquirir más de un significado. ¿Cómo cuál? Interesante. Bueno, nos las acabamos de decir aquí. Sí.